¿Qué es el tema 2 de HTML? ¿Cómo realizar listas ordenadas y no ordenadas? ¿Cómo cambiar el tamaño, el color y el tipo de las fuentes de las palabras? ¿Cómo cambiar el color de una página web? ¿Cómo cambiar el color de fondo de una página web? ¿Y cómo alinear los textos? Entonces, tenemos ya nuestra página web. Tenemos el título, hemos introducido un párrafo para acordarnos de los conceptos que hemos aprendido en el tema 1. Vamos ahora a tratar sobre la indexación o el orden que es el espacio, la indexación es el espacio que nosotros dejamos desde el lado izquierdo como un margen cuando uno realiza una página web o en cualquier tipo de texto. En este caso, hemos visto ya el concepto de indexación, simplemente el margen que vamos a dejar hacia el lado izquierdo. Vamos a ver ahora lo que son las listas ordenadas. Para crear una lista ordenadas, nosotros utilizamos el tag OL. ¿Qué significa una lista ordenada? Es una lista en la cual cada uno de los elementos tiene una marca que indica el orden en el que debe ser tomado. Primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Cada uno de los elementos de la lista se separa por el tag LI. Entonces, tenemos OL para abrir una lista ordenada, LI para separar cada uno de los elementos. El LI se cierra con el tag LI, el OL, al finalizar la lista de todos los elementos. Igual seguimos utilizando los conceptos que habíamos visto antes, de título, de los datos que están en la cabecera, del encabezado o el título general de mi página web, un subtítulo, por eso está con H2, y el código ordenado. Vamos a ver una lista más de la utilización del código ordenado. Vamos a ver sobre celebridades de la televisión. Abrimos el tag OL porque es ordenado, LI para cada uno de los elementos. Aquí he colocado nombres como ejemplos. Y tenemos otra lista de cosas que nos gustaría hacer el día de la madre. OL abrimos, LI y establecemos un orden de las cosas que nos gustaría realizar. De esta manera vamos creando listas ordenadas. Ahora, ¿cómo creamos una lista no ordenada? Es una lista en la que establecemos los elementos pero que no tienen ningún orden de importancia. Por ejemplo, algunas cosas aleatorias, matemáticas, mate, compu, inglés, alemán, ninguna tiene un orden superior sobre el resto. Para crear las listas no ordenadas utilizamos el tag UL y para separar los elementos de las listas utilizamos el tag LI. Entonces tenemos UL para la lista no ordenada, LI para cada uno de los elementos de mi lista. Podemos crear listas dentro de una lista. Entonces yo puedo tener una lista ordenada, lo que le gusta al padre, lo que le gustan los intereses de la madre. Y dentro de esta lista una lista no ordenada. Obviamente, como ya nos imaginamos, la lista ordenada se utiliza con el tag OL, los elementos con LI, el primer elemento, el segundo elemento. Vemos que aquí se abre el elemento LI que se cierra en el tag correspondiente. Y dentro de este elemento tenemos una lista no ordenada con UL y los elementos que forman parte de esa lista. Igual podríamos hacer al revés, tener una lista no ordenada con elementos y dentro de esos elementos una lista ordenada. Nombres favoritos de hombre y los nombres dirían Juan, Isaga, Alejandro en ese orden. Acuérdense, OL para listas ordenadas, UL para listas no ordenadas. Ahora, cuando yo estoy realizando una codificación en HTML o en cualquier tipo de código, esto ya es general para cualquier código. En este momento hemos visto códigos que son bastante pequeños. Pero cuando yo ya realizo una página web, esa página web va a tener un montón de código dependiendo del tamaño de la página web. Entonces, sí es importante ir realizando comentarios que me permitan definir dónde inicia la página, dónde inicia una tabla, dónde está una imagen. De manera que en el transcurso del tiempo yo pueda revisar esa página e incluso poder utilizar partes de ese código en una nueva página, si es de mi agrado. Los comentarios se realizan con el signo menor que el símbolo de admiración y dos rayas menos menos. Entonces, de esta manera iniciamos un comentario y todo lo que esté dentro de este tag va a ser el comentario, el cual es cerrado por dos menos menos y el símbolo de mayor que. Como ustedes verán, el comentario nunca va a aparecer en la página web, pero sí me va a servir para saber de qué parte a qué parte va el código. Y de esa manera poder solucionar problemas o copiar códigos, reutilizar código cuando sea necesario. Sin necesidad de volver a analizar por completo el código. Ahora, las letras que nosotros tenemos cuando realizamos una página web podemos utilizar letras de diferentes tamaños y los tamaños se establecen dentro de los tags con la palabra estilo. De hecho, estos estilos luego los veremos cuando lleguemos a la cuarta parte del curso que pueden ser o van a formar parte de mi código CSS. Por el momento vamos a utilizarlos como estilo y es muy importante que se encuentren dentro del tag. Entonces, lo que hacemos es utilizar estos estilos para darle atributos a los textos. Entonces, se puede dar diferentes tipos de atributos en la parte interior de los estilos. En este caso, vamos a ver el tamaño de los caracteres, el tamaño de las letras. Hemos definido un estilo, hemos colocado un font-side de 10 píxeles, otro de 20 píxeles y otro de 40. Y vemos en mi navegador un texto pequeño, 10 píxeles, un texto más grande, mediano que es el de 20 píxeles, un texto de mayor tamaño que es de 40 píxeles. Como ven, el estilo se definió dentro de los párrafos y todo lo que yo escriba dentro de los párrafos tendrá ese estilo. Luego podemos ver, cambiar el color de las letras. También, como ya se imaginarán, se lo hace a través de estilos. Simplemente defino el estilo, el color y puedo utilizar el color ya sea con palabras en inglés, como red o con el código de los colores. Aquí tenemos una lista, la podemos abrir y tener una lista de los códigos de colores, tanto de palabras en el lenguaje inglés, como codificación decimal y hexadecimal. Puedo utilizar cualquiera de las dos formas. Entonces, aquí por ejemplo tengo mi cabecera, en la cual he puesto un color verde, el estilo color verde, y puedo mezclar estilos simplemente separándolos con punto y coma. Entonces, tengo el estilo que es de mi color verde y el tamaño de la letra. En este caso he utilizado 16 píxeles. Luego, en la siguiente línea, simplemente utilizo el estilo. Hay que tomar en cuenta que los estilos siempre van, el estilo va con el símbolo de igual. Y la parte interior del estilo va con las entre comillas. Todo el texto va entre comillas. Si tengo varias características del estilo, las separo con punto y coma. Entonces, aquí en los paráfocos hemos puesto diferentes colores y diferentes tamaños de letra. Que es lo que me pide que realice en el ejercicio. Las familias, al igual que cuando nosotros trabajamos en cualquier procesador de palabras o en un procesador de imágenes, como puede ser Paint. También, cuando yo coloco una letra, esta puede tener diferentes familias o pertenecer a diferentes tipos, tipografías de familias. Para definir la tipografía, simplemente pongo font family como estilo y luego defino. En este caso estoy definiendo una tipografía como areal, pero puedo tener diferentes tipografías. Entonces, aquí en el título estoy utilizando font family areal. Luego, en el primer ítem de la lista ordenada, tengo un tamaño de 16, un font family de areal. Luego tengo un font family de verdana. Y por último, un font family de tipo impact. Con diferentes tamaños. Entonces, yo voy codificando con los tipos de estilos. Voy definiendo diferentes características. Cuando en una página web es siempre importante mantener un mismo estilo. Depende de cómo nos guste a nosotros. Y sobre todo, tomar en cuenta que sean estilos universales. Incluso, yo puedo utilizar estilos de Google a través del web de Google. ¿Qué es lo que hemos visto hasta aquí? Nosotros hemos visto cómo crear, cuál es darle estilo, cambiar el tamaño de las letras, cambiar el color de las letras y cambiar la familia. Y esto podemos ponerlo en cualquiera de los tags que nosotros estamos utilizando. En este caso, en este ejemplo, hemos cambiado el tag a 20 píxeles, a color azul y de la familia areal. Vamos a revisar el color de fondo en una página web. Podemos mantener un solo color, por ejemplo, el color blanco. Pero podemos también cambiar los atributos, no solo a toda la página web, sino a secciones de la página web. Para cambiar el color de fondo, nosotros utilizamos el estilo background color y colocamos el color. Entonces, si colocamos el background color en un párrafo, va a aparecer solamente en el párrafo y no en toda la página. En este caso, vemos que mi página está en fondo blanco y lo que me piden es que cambie el color de la página a color café. Entonces, nos vamos en body, style igual, background color igual, café. Ya cometí aquí un error, por eso no se puso en café. Listo. En este momento ya cambiamos el color de la página, el fondo, a café. Y luego me pide que cambie el color de la lista y le ponga un fondo de color amarillo. En este caso, para no tipear todo, lo que voy a hacer es copiarle, pegarle y cambiar el color por amarillo. Listo. Entonces tenemos el fondo de la página en color café y la lista en color amarillo. Con esto ya vamos dándole un mejor estilo a nuestras páginas web. Vamos a revisar ahora cómo alinear nuestro texto. A veces nos puede interesar mover el texto y alinearlo de diferente forma. Por ejemplo, que los títulos no estén en la parte central de la página web. Entonces, igual se lo hace con style y con alineación de texto. Esto puede ser a la izquierda, a la derecha o alineado. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es, en H3, voy a copiar simplemente para no volverlo a tipear. Voy a centrar el texto y luego me pide que el primer ítem esté a la izquierda, el siguiente esté en el centro y el tercero esté a la derecha. Voy a colocar el segundo en el centro. Por facilidad he copiado nada más. El primero a la izquierda. Colocamos left. Y el tercero me pide que lo coloquemos a la derecha. Como ven, es bastante simple y voy viendo ya los resultados de mi sitio web. Centrado el título y de acuerdo a lo que me solicitaban que realicen la página web. Ahora, hay ciertas palabras que es importante resaltarlas. Esto se puede resaltar con negrillas. Y para resaltar las palabras se utiliza el tag strong. Todo lo que quiero que vaya en negrillas va entre los tag strong y cerrado strong. De esta manera, vemos que la palabra sin y tú está en negrillas y vemos como nos aparece dentro de la página web. También podemos dar un énfasis mayor a las palabras al hacerlas cursivas. Para esto, utilizamos el tag em. Y como se imaginan, también puedo mezclar los tags de negrillas y cursivas dentro de una palabra. Para que sea la palabra con negrillas y con cursivas. Sin ningún problema. En este caso, nos piden que en la línea 7 le pongamos cursiva a la palabra dad. Dad, abro y lo cierro. Solo me pedía la palabra dad, no el símbolo de admiración. Y en la línea 8 que haga lo mismo con la palabra son. Grabamos y continuamos con el resto de nuestra lección que es simplemente un resumen de lo que hemos visto ahora. Hemos visto como hacer listas ordenadas, listas no ordenadas. Cambiar el color, el tamaño y el tipo de las palabras. Aumentar comentarios en HTML, cambiar el color de fondo de mi página web o de una parte de la página web. Alinear el texto y utilizar mayor énfasis en ciertas palabras, en cierta parte del texto, a través del uso de negrillas y cursivas. Con esto terminamos la segunda lección. Igual que en el caso del primer tema, queda para ustedes el completar el ejercicio y completar los ejercicios que aparecen en CLAR. Muchas gracias.